Música Vengo compitiendo desde los 17 años, ya 8 años y medio, tengo 25 años y me voy a todas las competencias que puedo. Siempre, todos los fines de semana tengo competencias y voy a las que puedo. ¿Entrenás todos los días, José? Sí, entreno todos los días porque ahora ando sin laguro y aprovecho eso y entreno todos los días. ¿Y qué, corres acá por la costanera? Porque te hemos seguido acá por la costanera. Sí, más o menos hace 5 años que vengo entrenando en la costanera acá, 5 años y 3, más o menos 3 años y medio en Santa Fe. Y decir que estás sin trabajo, bueno, esto te da por un lado mayor tiempo para entrenar, pero también, bueno, te debe generar necesidades, ¿no? Sí, sí, ahora que estoy sin laguro aprovecho de entrenar bien y estoy en mi mejor momento, estoy bajando muchas marcas. Lo que no ando lagurando, estoy andando fuerte. El fin de semana anterior gané 3 competencias seguidas, me fui a competir a Paraná. Al otro día, el domingo, me fui a San Cristóbal, gané también, volví a Paraná el lunes feriado y gané también la competencia. ¿Sábado, domingo y lunes? Sí, los 3 días seguido competí y gané las 3 competencias. ¿Qué distancias? 5 kilómetros. Al otro día 5 kilómetros y 5 kilómetros. Bueno, y eso que, digamos, generás, ¿podés ganar un ingreso con eso? ¿Tenés dinero por competir en las carreras? Sí, en algunas competencias hay dineros, en algunas no, en algunas sí, pero voy a todo lado, afuera, más para representar a mi ciudad. He competido en 21 kilómetros también, en 10 kilómetros. ¿Y qué se paga por una carrera de 5 kilómetros, 10 kilómetros? Bien, algunas te pueden, hay 5.000 pesos, 1.500 pesos, 2.000, según la cantidad de gente que vaya. Ahora, un atleta, como es tu condición, un corredor, si bien no sos profesional, pero bueno, estás a un nivel realmente muy importante, necesita, bueno, elementos para poder correr. ¿Qué pasa con eso? ¿Podés adquirir tu vestimenta, las zapatillas? Sí, ahora por el momento tengo una zapatilla que la estoy entrenando hace mucho y están ya gastadas. Y el otro día en la competencia, el sábado me fui a competir a Matilde y estaba por ganar yo la competencia, pero me pegó un tirón en el gemelo, el mismo de las zapatillas que están gastadas. Y me ganaron en el pique porque no aguantaba el dolor en el gemelo. O sea, tengo que cambiar de zapatilla, me tengo que comprar otra nueva, pero como ando sin laguro, no tengo para comprarme la. ¿Qué cuesta una zapatilla para tu nivel, digamos, para poder correr y competir? Aparte, me imagino que no necesitará un solo par, ¿no? Para poder competir y también entrenar. Más o menos una zapatilla, sí, me hacen falta dos pares de zapatillas, más o menos 3.000 pesos. Las que son Adidas ya las fui a ver y unas Nike, pero me duran dos o tres años, porque las cuido mucho yo. Igualmente tu primer entrenamiento debe durar poco, la sube la zapatilla. Sí, sí, por ejemplo la que tengo esta la tengo hace cuatro meses y ya no dan más porque son económicas. Me salieron 1.200 pesos, pero ya he tenido una Adidas que me duraron tres años. A correr riesgo de lesionarte también, ¿no? Sin usar un calzado adecuado. Sí, sí, totalmente. Tengo que usar Adidas, Unaibo, si no pueden venir las lesiones y no da para lesionarme porque vengo bastante fuerte y vengo bien, gracias a Dios. Sí, en las redes sociales alguien ha publicado tu situación, digamos, ¿no? Lo bien que nos representás en las competencias de maratón, pero por otra parte las necesidades que tenés. ¿Alguien te llamó, se te acercó, se hizo conocer para ayudarte? Sí, comentaron mucha gente, pero una sola nomás me ayudó con un par de zapatillas nomás, pero para salir nomás. Zapatillas para salir que se lo agradezco. ¿No te sirve para entrenar? No me sirve para entrenar, pero se lo agradezco mucho igual. A Tienda Magalí. José, aquellos que te quieran ayudar, bueno, se van a poder comunicar con nosotros y si no, acá en La Costanera te encuentran todas las tardes, ¿no es cierto? Sí, entreno todos los días acá en La Costanera e igual dejo mi número de teléfono 342-536-2352 y mi Facebook es José Fruto. Por la duda, por aquella gente que quiera colaborar. ¿Tenés carreras por delante? Sí, este fin de semana, por ejemplo, compito en Santa Fe, hay una de 10 kilómetros, que es muy alargada, en los 10 kilómetros en la UNL se llama. ¡Suscríbete al canal!